¡Como se ha disfrutado, sí señor! ¡Saludos! ¡Presidente Municipal Sergio Alba! ¡Sí señor! ¡Ahí está! Midiendo el terreno, midiendo la monta, vamos a ver niños de oro por ropa, se viene la jugada. ¡Ahí está! ¡Aquí va a salir! ¡Aquí va a salir! ¡Vamos a ver! ¡Aquí va a salir! ¡Eso es genial! ¡Aquí va a salir! ¡Ahí está! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Acuarta! ¡Eso es! ¡Eso es los de oro! ¡Muy bien bonito, los padres! ¡Eso es lo que está haciendo en la manera impresionante! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Sí, señoras y señores! ¡Con el secreto y garantía! ¡Con los destructores, sí, señor! Saludos Presidente Municipal Sergio Álvarez Sí señor Ahí está Midiendo el terreno, midiendo la monta Vamos a ver niño de oro Se viene la jugada Ahí está Vamos a salir Vamos a salir Vamos a ver Vamos a ver Esto es viniendo la monta Ahí está Esta es la puerta Ya se salen Ya se salen los dedos Vaya bonito De la manera impresionante Sí señoras y señores Ahí quedó este Sí señoras y señores La manera impresionante con el sello y garantía